Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo. Te quiero a ti, grande, ilusión con anhelo, y un voz sol en mi cielo, y alegría en mi vivir. Después mi canción se hizo triste, lloré. Cuando ya te perdí, amor, creí que tu vida era mía. Y que tú me querías como yo. Te quiero a ti. Y ahí está mi gente, venga. Después mi canción se hizo triste, lloré. Cuando ya te perdí, amor, creí que tu vida era mía. Y que tú me querías como yo. Te quiero a ti. Gracias.